Buenos días familia, bienvenidos una vez más, Connie Family Vlogs, cafecito por la mañana, buenos días, aquí está el señor de la casa, tomando su café. Madre mía mi gente, ¿cómo están? Las chiquitinas de la casa. Hola. Alexa, ¿dónde está? Ale, di hola, ven. Por allá, ande, di hola. Ella está chistosa. Ella está entretenida. Chicas. Hoy es sábado, hoy es el día que le vamos a hacer la fiestecita a la niña, así es que nos paramos temprano, de que temprano, son las ocho de la mañana, no he hecho nada, pero ya me voy a poner pilas a hacer las cosas. El día está hermosísimo, estamos contentos con muchas cosas por hacer, quiero este... ¿Quieres? ¿Quieres un agacho? No, 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 yo puedo levantarlo. No puedo levantarlo con carajo. Quiero mostrarles las flores, chicas, que estuve haciendo. Ese tutorial de estas flores va a estar en el canal principal, porque sí grabé cómo estuve haciendo las flores, por si ustedes también tienen un cumpleaños o algo por ahí y no quieren gastar tanto y quieren decorar así bonito, con unicornio o flores, pues le voy a tener ese tutorial en el canal principal. Ahorita se los muestro qué lindas quedaron. Y miren, miren, que estábamos decidiendo, con mi amor, que yo creo que vamos a hacer la decoración en esta pared. Voy a remover ese espejo y esa mesa de ahí, porque, chicas, yo la pensaba hacer aquí, en esta pared de aquí, pero para eso tengo que despegar el reloj. Y este reloj tiene como, como, ¿cómo se dice? Cosa que pega aquí. Entonces, si lo despego, ya no va a querer pegar y no, no sé, me gusta cómo se ve ahí. Entonces, estaba pensando en la noche, durmiendo y pensando que es mejor en esta pared de acá, porque el espejo, pues, solo lo estoy, este, solo tiene clavitos y solo lo quito. Así es que ahí va a ser la decoración. Este, déjenme mostrarles las flores qué lindas me quedaron. Miren, chicas, qué hermosas me quedaron las flores. Entonces, es primera vez que hago estas flores. Hay muchos, muchos tutoriales en YouTube. Yo estuve mirando, así no aprende tan bien. Y me guié de una muchacha que también tiene un canal aquí en YouTube. Y miren qué bellas me salieron mis flores. Yo sé que hay muchos tutoriales. No pensaba grabarlo, pero también, mis chicas, pues, ustedes saben, no todas explicamos de la misma forma. Entonces, yo sé que para algunas va a ser interesante que les suba el tutorial de cómo hacer estas flores gigantes. Ustedes saben que a mi niña le gusta el unicornio. Entonces, decidí hacerle esas flores para ver cómo le formamos como una decoracióncita de unicornio. Me encantaron cómo quedaron. Este, para eso, la flor blanca es de esa cartulina. Miren, esa cartulina la compró mi amor de Walmart por 97 centavos. También hay en el dólar, por un dólar. Y las otras de color amarillo también se pueden hacer de cartulina, pero utilicé un papel que es un paquete que venden en el Walmart. Y viene así con esos colores, así suavecitos. Miren, chicas, ¿recuerdan esa plantita? Esta era la que teníamos ahí en el sink. Yo la estuve trasplantando y parece que me gustó. Miren, ya echando otra nueva hoja aquí, bien bonita. Miren, qué chula está. Miren, así quedó la mesita, así, en ese lado. Entonces, este va a ser el espacio de la pared que voy a estar decorando. Voy a quitar ese botellón de agua y esa máquina de ahí. Y miren, yo siempre pongo tape para que el cuadro me quede derechito, o el espejo, lo que voy a colgar. Entonces, ahí vamos a hacer lo que vamos a hacer, mis chicas. Está oscuro todavía, no se ve bien. ¡Acción! ¡Ay, no! Esto es de que acción, como que... Me lo he dicho, es perececión. ¡Qué pereza! Esto lo voy a quitar de aquí para... Y que quito todo, mira. ¡Acción! Una es que vas a inflar grandes y otras pequeñas Miren mi corazón, así vamos Les cuento que estoy sudada Porque le estoy poniendo tape a las cosas Pero se están cayendo No sé qué está pasando Y ando acalorada también Porque la temperatura ha subido mucho hoy día Está como a 90 Miren el rayero que tengo por ahí Pero Alexa anda encantada, anda loca ya Miren qué bonitas se ven las flores Hice como unas orejitas Allí en la parte de arriba para estarle poniendo ¿Qué les parece? Falta la mesita y todo eso Voy a aprovechar y tomarle unas fotos a la niña Antes que esos globos se quiten todos Bueno mi gente aquí continuando con la fiesta de la niña Ahora les vamos a preparar Unos coditos Con mayonesa y tunas Para servir en eso Pero yo estoy como que yo soy el cumpleañero Estoy más nervioso que ella Y por todo yo brindo Desde lo feo hasta lo lindo Tú eres una feba Que el mundo A mí nunca me brinda Quería casarme Yo tan loco en ilusionarme Creyendo en tus besos Y tus caricias La verdad no fue el culpable Todo tiene un propósito Todo tiene un propósito y dejarme será solo uno más Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad El tiempo dirá El tiempo dirá Y cuando lo encuentre de ti no me voy a acordar El día que me falte tu piel ¿Qué será, será, qué será de mí? ¿Qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, será, qué será de mí? ¿Ahora con quién voy a compartir? Todas mis noches tú me das ¿Ahora quién me va a dar los besos como tú los das? Todo es una ilusión y eso lo verás Tú amabas a Nico pero nunca a Nicolás Tú eras la oveja mala del rebaño Tu vicio de la fama si me hizo daño Tantas promesas fueron por el caño Porque lo único que cumplí son años Chica, si te vas Y luego me quieres ver Eso nunca pasará Prefiero otra mujer Chica, si te vas Y juegas otro papel Que nunca te quedará Como eso de serme fiel El día que me falte tu piel ¿Qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, 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 qué será de mí? No seas parte de mi amanecer Tú eras todo lo que yo quería Oye, eres todo lo que quiero Olvida Tú sos de bla, bla, bla Inseguridad Lo hizo más fácil Para ti El día que me falte tu piel Quisiera Señores, esta bichuela A mí Bichuela No, no es bichuela Esta cebolla me pusieron a llorar Me sacaron como cinco lágrimas No me veo No me veo Espérense Espérense Ahora sí Me sacaron cinco lágrimas Cocinero este La cebolla me paren a llorar Un momento Que estoy llorando No sé si era por cortar bichuelas O por la alegría Que siento Habichuelas Dale con las habichuelas Que es la cebolla, señores No sé por qué me están saliendo Los frijoles Eso en la boca Pero ni modo Esta cebollita La vamos a echar ahí Para que le den un poquito más de sazón A esos colitos Un poquito esburujado Revolteado ahí Con mayonesa Y tuna De pollo Que le den un saborcito ahí Indiscutible Así que Así que vamos a ver Lo echamos así Por aquí Por acá Uy, ya están viendo ¿Verdad? Un poco Ahora que vean ahora Un poco Ahí Ahora sí Ahí Un poquito 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 y deliciosa sabrosa como la algo con mucho amor miren mis amores ya hice una ensalada de papas miren qué rica se ve leche zanahoria huevo mayonesa un poquito de mostaza y así la mezcle miren qué bonita ya mi amor ya terminó también la ensalada de coditos así es que sólo me falta hacer un moro de guandules hola mi gente aquí le presento a mi otra princesa allá atrás está su esposo es mi princesa ya la conoce en el canal en el canal principal ya la conocen a ella mi chica la que mueve la ropa de shane es la camisa de una muñeca una de tantas son cuatro que tengo cuatro muñecas pero va conociendo a las allá se me puso aquella celosa de una vez porque celosa como ella es sola celosa mi chiquita hermosa es bien celosa esa ¿tú eres celosa? ¿mucho? ¿mucho? ¿sí? no no es odiosa no es odiosa es bien celosa ella no le gusta compartir pero ella sabe que tiene que compartir porque papi es de todas ¿verdad? si va a compartir tu papi ¿verdad? mmm que hermoso entonces seguimos viéndonos en los próximos minutos tenemos aquí con la vequina la vequina la vequina la vequina la vequina el 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.